¿Qué tal? Muy bien, gente de Retroactual, yo soy JP. Yo soy Gazoo. Y hoy tenemos otro debate, otro top 5. Hoy vamos a estar hablando de nada más y nada menos que el top 5 de las mejores animaciones en el mundo. O sea, la historia de las mejores animaciones, pero especificamos, no son las animaciones de las princesas, no son las animaciones de esas, de Disney World. Estamos hablando de animación 2D, 3D, como Toy Story, Shrek, las mejores. Estas películas que sí influyeron, porque si se ponen a ver la diferencia de hace 10 años atrás, hoy en día las películas de animación salen más que antes. Y antes eran más icónicas. O sea, la mayoría de estas son icónicas. Y es bien particular porque es bien raro que una de estas películas sea mala. Usualmente todas estas películas son buenas. Yo todavía no he encontrado una que yo diga, la odio. O sea, es la realidad. Yo puedo decir que Toy Story 4. Ah, bueno. Tengo mis razones, no pregunten. Pero vamos, vamos, vamos a empezar. Las mejores 5 según nosotros. Esto es un debate, yo no sé las de él, él no sabe las mías. Yo no sé las de IP, yo no sé nada. Así que tú comienzas, tu número 5. Pues mira, esta número 5 creo que marcó la vida de todos en una era. También con el juego de PlayStation 1, los juguetes, todos los accesorios. Es a Box Life de Pixar. Box Life. Wow. No está en mi lista. Creo que hasta se me olvidó, pero aún así no está en mi lista. Yo creo que esta película de animación es de esas películas donde yo miraba más los detalles. Por ejemplo, cuando esta película está empezando, tú ves como una hoja cae del árbol y va cayendo así de repente, bien detalladamente. Es una película bien creativa para un niño, porque está dentro de un jardín, como quien dice. Es un jardincito chiquitito. Y es un mundo. Incluso hay una parte de la película que me dio una pavera donde ellos están escapando del pájaro y se escucha un rébulo brutal porque está el pájaro dando vueltas, siendo destrozando y cuando alejas la cámara se escucha el pájaro y todo. A mí me encanta, me encanta esa película. Hace tiempo no la veo, no recuerdo mucho, pero sé que la veía mucho cuando niño. Solo la respeto, respeto tu número 5. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero no está en mi lista. Mi número 5. Tengo la lista como siempre rota. Mi número 5 es nada más y nada menos que Toy Story. La número 1. No, perdona, la número 2. La número 2. La número 2. La 2. No está más la 1. Mi número 5 es Toy Story 2. Sé que la 1 es icónica, sé que merece estar en una lista, pero no está en la mía. La tengo número 5. No tan solo porque salió en el momento exacto cuando yo era un niño, cuando uno empieza con la creatividad, con los juguetes, como pueden ver acá atrás. O sea, somos muy fans de los juguetes. Y me encantó, me encanta la historia, me encanta la dinámica de que él conoce a este vaquero viejo que dejaron de jugar con él. No, y no solamente eso, que Toy Story tenía algo que teníamos todos los niños antes y era imaginación. Donde básicamente, porque a todas estas Toy Story sí, son muñecos que hablan, pero no sabemos si en realidad todo esto Andy pues lo soñaba o lo... por su imaginación. Y posiblemente con las 4 lo continuaron, exacto. Pero me gustaba eso porque así nosotros éramos cuando chiquitos. Nosotros teníamos juguetes y hablábamos con ellos. Estaba en el cuarto y en el piso lleno de juguetes. Lleno de juguetes. O sea que todos estuvimos ahí. Hay una escena, no sé por qué esta escena es tan icónica para mí. Toda la película es bien icónica, la recuerdo toda. Pero cuando están en la tienda que están todos los Buzz Lightyear. Ah, que hay un montón. Me encanta esa escena. No sé por qué, me encanta, me encanta la atmósfera de como que es tan simple la película. Es como que en un vecindario, un apartamento. Y nos contestó una pregunta porque muchas veces nosotros nos preguntamos ¿Qué pasará cuando cierran la tienda de Toy Story y Cavey Toy? ¿Qué pasa ahí adentro? Están los juguetes adentro ahí. Y me encanta, me encanta que el villano es el tipo este que se viste de gallina. No, es el viejo, el tipo. Ah, el que se viste a Woody porque es una reliquia. Tenemos la escena icónica cuando limpian a Woody. Esa escena icónica. Que lo están restaurando. Que es el mismo viejito de Box Life que sale también jugando ajedrez. Y eso, que es el mismo. Que salen casi todas las películas como Stanley. Ese es mi número 5. Toy Story 2. Ahora, tu número 4. Pues mira, esta número 4, siempre que pienso, me acuerdo mucho de los juguetes cuando salieron en Burger King, creo que fue. Hablo de Chicken Run, de Dreamworks. Chicken Run, wow. Oye, yo creo que todo el mundo conoce a Chicken Run. No sé si en estreno, guapa, lo hayan dado, pero... Aquí en Puerto Rico hay un canal que es guapa y los estrenos son de hace 15 años atrás. De hace 15 años atrás. Pues hermano, Chicken Run me gustaba porque tras crear una animación de tensión donde básicamente estas gallinas quieren escapar. Porque saben que... Pues se las comen. Básicamente las matan y tienen que poner huevos. Y si no ponen huevos, pues se las... Como la vida real. Exacto. Deja de producir huevos, te voy a matar. Te soy bien honesto. A mí me perturbaba un poco esa película. Esa película tiene mensajes. La escena que están en el pie. En el bizcocho ese. Ah, la máquina, la máquina. Que la máquina los va a aplastar. Algo así. Esa escena me perturbaba tanto. Esa máquina, saben que es para hacer este país de pollo, algo así es. Y se meten para romperla, pero básicamente tú ves todo dentro de la máquina. Los dientes, todo bien brutal. Es una triste realidad, pero... Y es bien divertida. Para un niño, es como que es un poquito perturbante, pero me gusta la animación. Es como plasticina. Hay otra película que era de ratones así también. No, es... Flo Shower. Flo Shower, pero también estaba la de Wallace and Gromit. El perro y el tipo. Sí. Es tremenda Wallace and Gromit. Tampoco está en mi top 5. Chicken Ron, pero te la respeto. Ese es tu número 4. Mi número 4, que si tú no la tienes en esta lista, es un crimen, es Finding Nemo. No la tienes en tu top 5. No. Wow. Mira, Finding Nemo, vuelvo y digo, todas esas películas, eso fueron explosiones una tras otra, tras otra. Es de Pixar y salió en el momento, en la misma edad. Yo era un chamaquito, tenía como 7 años. Yo la vi como 3 veces en el cine. Yo la voy a todos los días en mi casa en el DVD. Yo, el que me conoce, soy amante de los animales, me encanta. O sea, y esa película es bien diferente para ese tiempo. Es que, es que... A mí me encanta Finding Nemo, me encanta, pero Finding Nemo a veces pienso que es muy triste. Es muy triste. Es muy triste. Es demasiado triste y eso lo hace una película increíble. Pero realmente es como que muy para mis sabores. Es como para... Una vez y tal vez pasan 5 o 6 meses o un año y la puedo volver a ver. Yo, mano, yo pienso... Es una obra de arte y es bien original para ese tiempo. No había salido algo así. Como que estaba Box Life, pero aquí estamos viendo todo este mundo diferente del océano. Y la parte de... Y los personajes. Mi parte favorita en verla en esa película es... No tiene que ver con el mar, ni los pies, ni nada. Cuando están en el dentista. En el dentista. Esa es mi parte favorita de esa película. La ensayera niña esa. Todo el mundo quería matarla. Me gusta porque están en esta pecerita. Y la pecera pues tiene otros tipos de pescado y eso. En su propio ambiente. Ambiente. Y hay uno que se esconde y cuenta las burbujas. Están locos ya. Es un manicomio, como quien dice. Exacto. Que eso quedó oscura. A mí me gusta que hay una nena que es la sobrina o algo así del dentista. Sí, algo así. Y todos lo odiábamos. Porque siempre mataba a los peces. Siempre los sacudía. Después los flochaban. O sea, es una película bien original. La escena de los tiburones, la escena de las tortugas que están fumando. Ah, las tortugas. Que están recostadas en la corriente y la corriente se las lleva. Sí. Déjate llevar. Déjate llevar. Me encanta la película. Ese es mi número 4. Tu número 3. Número 3. Mira, si esta no está en tu lista, ahora digo yo, también es un crimen. Incredibles. No está en mi lista. Ya lo más. No está. Es una película increíble, pero no está. Oye, yo creo que si hablamos fuera del MCU y del DC. Película de superhéroes. Icónica y familiar. Increíble. Increíble. O sea, en verdad que me encanta. La 1. La 2. La 2 la vi. No se acerca a la 1. Hay que ser sincero. Esta película es otra más que yo veía todos los días cuando niño. La 1 es súper increíble. Me encanta. A mí me encanta este proceso cuando él era, o sea, básicamente el padre de familia era grande. De repente vuelve a un trabajo regular. Tú lo ves todo aborrecido. Y es como explota. De hecho, es una película bastante madura. Es bien madura. Es una película que no es tanto para niños por los temas que se tocan. Realmente es la primera película de superhéroes de equipo que se hizo bien. A mí me gusta. Es life action, muñequito, lo que sea. Y me gustan las personalidades tanto de Jack, el nene que corra rápido. El bebé también. Realmente ella y Jack, la invisible, es como Wanda y Silver. Es lo mismo. Tienen los mismos poderes. Y el bebé me gusta porque él como tal no se sabe cuál es su poder. Él se puede convertir. Él puede transformarse en fuego. Y la cosa es que vemos el poder al final. Sí. Que fue un momento icónico. Como que, wow, el niño no ha hecho nada. Y de momento es el más poderoso de todo. Es como que, pero en verdad es una película súper increíble, súper bien hecha. Increíble. Incredibles. Incredibles. Y pues, yo digo que esa película ya termina así. O sea, es que al final se termina con el hombre topo ese. Deberon dejarlo ahí ya, dejarlo ahí. No debieron. Pero se sabía que iban a sacar una segunda después de cuchocito. Es una película que tiene potencial de secuelas, pero no debieron hacerla. No, no debieron. Como es súper héroe, tiene muchas secuelas, pero es una obra de arte y debieron dejarla así. Respeto que está en tu traje. Y quiero añadir la parte de los trajes. Cuando ella va a buscar los trajes con la... La línea, no, la línea icónica de la que hacía los trajes, como que no uses capa. No uses capa. Eso siempre se ha quedado porque, ah, ¿qué le pasó al otro? Que se lo lleva y se mete por el motor del avión y... Tenía capa. ¡Murió! Y la... No, y Frozen, ¿qué se llama? Frozen, Frozen, que es el... O sea, esa escena cuando está buscando, ¿dónde está mi traje? Está, wow. La película está increíble. Más, creo que lo voy a ver ahorita cuando llegue a casa. No está en mi top 5, porque es que es demasiado buena. Es que son muchas buenas. La respeto. Ahora, mi número 3. Número 3. Número 3. Mi número 3 es... Es una película que ha trascendido y hoy en día es una leyenda. Hoy en día es algo... Yo creo que está más peor que nunca y es Shrek. ¿Por qué Shrek número 3? Mira, Shrek no tan solo es... Sí, es una película increíble, pero es una película que rompió estereotipos. Porque después de esos tiempos estábamos acostumbrados a ver las princesas de Disney. La misma historia, se enamoraba la princesa, todo salía bien. Aquí es una parodia de eso. Y quiero añadir que Shrek, a diferencia de muchas de las películas de animaciones, era una película que lo que no era normal se hacía ver normal. O sea, era normal que Shrek comiera ojo, moco, cebolla, cebolla, cosas que los hombros... Como se lavaba la boca con fango. No, la boca se la lavaba con una crema que tenía un caracol. Así que él la apretaba. No tan solo eso, la película tuvo... Yo pienso que si no hubiese pasado esto, la película no hubiese sido lo que ve. Y es su soundtrack. Con la canción Somebody... O sea, esa canción pegó tanto para ese año. Creo que fue el 99, 2000. Pegó tanto que fue algo icónico, fue algo que explotó. Yo digo que en verdad lo que hizo que esta película fuera también igual de perfecta. Es la química que tenía con Ellie Murphy como... Sí, el burro. Como un burro. O sea, el burro de la película y todo. Porque estoy solito. Y es una aventura. Ellos están viajando, van a rescatar a la princesa como con las películas de Disney, pero es una parodia. Una parodia porque el Olfarquat, que es el reñito, él le está buscando pues su reina, o sea, princesa con la que se quiere casar y le da muchas opciones. Esa es la que yo quiero. Porque era la más sencilla. Y mira cómo le salió. Cuando están comiendo ratas. Cuando hacen los globos con la culera. Los huevos, los huevitos del nido. Cuando explota el pájaro, ella cantando. O sea, tiene tantos momentos. Es una película demasiado icónica, demasiado. Y hoy en día es un meme. Hoy en día está súper pegado. Eso va a ser mi número tres. Tu número dos. Mira, mi número dos. Yo sabía que ibas a mencionar Shrek, por eso no la puse en mi lista. Porque sabía que la ibas a mencionar. Pero, 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 o sea, la quitaste porque tienes mejores. Es que sabía que como la ibas a mencionar, porque es icónica. Este hombre yo a veces llegaba y tenía a Shrek puesto aquí, en la casa. Pues yo dije, pues si él va a mencionar la uno, pues voy a mencionar la otra icónica, que es la dos. Shrek 2. ¿Tú número dos es Shrek 2? Shrek 2. Mira, Shrek 2 no es que sea igual que la uno, pero también es igual de icónica que la uno. O sea, y me gusta, y lo más que me gusta de esta película es que presentan un personaje que a mí me gusta por su forma de hablar, por su carisma. Y es Puss in Boots, que es el gato con bota. Es otro personaje icónico. A Antonio Banderas le quedó súper brutal. Es bien raro, es bien raro que una secuela presente o un personaje icónico. Usualmente las secuelas son más malas. Yo quiero hacer esto. Chiquitita, ven aquí. Vamos a ver un poquito, una dancita. Tiene las patitas ahí. O sea, la forma en como ese gato habla, es tan icónico. O sea, es icónico. No, o sea, sí, te la doy. Shrek 2, la uno es mejor. Obviamente. Pero, porque fue la primera. Fue la primera. Pero la dos está ahí. A mí me gusta mucho la dos por eso, porque tiene a base, a, no, eso sí. Lo que pasa es que la dos, la comedia es un poco más cheesy que la primera. La comedia de la primera es icónica. O sea, tú te ríes mil veces. Yo pienso que es que la uno fue un proyecto como que no sabían lo que estaban haciendo. No tenían idea de que fuera tan icónico. Ya la dos, ya tenían nombre. Ya la dos estaban empezando a meter casi todos los personajes de Cuento Teado. Meterle más, meterle más. Pero aún así es increíble. Sí, es increíble. Es increíble. Pero, tú número dos, JP. Mi número dos. Wow. Antes de decir las primeras dos en mi lista, fue tan difícil posicionarlas, porque son increíbles las dos. Son súper tristes las dos. Oh, wow. Y yo amo que una película me haga llorar. Yo amo llorar. Yo soy un llorón. Mi número dos es nada más y nada menos que Coco. Sabía que le ibas a decir. O sea, mano, Coco... Y es... ¿Sabes por qué me gusta tanto? Porque hubo un tiempo que Pixar como que se apagó, como que... O que no estaba haciendo proyectos. No, y que no eran tan buenos tampoco. Sacaba su guali. Pero vinieron con Coco para el 2017. Creo que fue 2016. Esa película yo solamente la he visto dos veces. Y las dos veces que la he visto yo era como un niño chiquito. Bueno, yo la vi en el cine y es... Tiene tanta riqueza, porque la cultura de México te la demuestran tan increíble. Es una película de animación. Las creencias y todo. Sus creencias. La historia es demasiado triste. El plot twist al final de que quién mató al chamaco ese. No me acuerdo el nombre. O sea, es wow. Realmente yo pienso que Coco es una obra de arte. Es muy triste. Yo no la vería muchas veces. No, por eso es que mi hijo la he visto mil veces, porque a él le encanta. Le encanta cómo se ven los esqueletos y todo eso. Pero que yo personalmente, en cuestión de sentarme a verla, la he visto nomás como dos veces en mi vida. Yo la he visto una vez. Es que esas películas que hacen así... Incluso la número uno cuando la diga, también es algo así. O sea, que yo da mucho sentimiento. Pero son películas que no veo mucho, por esa misma razón. Porque sabes que si las vas a ver, te vas a bajar un mar de lágrimas. O sea, es algo normal. Creo que tenemos la misma número uno. ¿No? Porque viste eso. Si tienes corazón, tienes la número uno. Yo creo que no, yo creo que no va a ser. Yo creo que sí. Yo creo que no. Si no, pues realmente es algo mal en ti. La número uno la tengo... No es solamente por lo que representa, es por lo que es. ¿Cuál es tu número uno? La número uno es una película que a mi hijo le encanta. La vi con él por primera vez. Yo lloré cuando... ¿Por primera vez? O sea, no la habías visto. O sea, cuando salió en el cine. Yo fui con él al cine, ¿verdad? O sea, es reciente entonces. Si puede saber que eso era en el 2015, 2016, por ahí más o menos. Este, no, no. Sí, más o menos. Pero que la primera vez que la vi fue en televisión, este, como tal, mala mía. No fue en el cine. Pero que la primera vez que la vi fue con él. Y estoy hablando de nada menos que The Good Dinosaur. Esa es la mejor película de animación en la historia para ti. Que yo he visto, sí. Para mí. ¡Guau! Por muchas razones. ¡Guau! Por muchas razones. ¡Guau! Que los dislikes. Por favor, cójanlo suave. Yo no tengo nada que ver con esto. Oye, pero tal vez... The Good Dinosaur. ¿Pero tú lo has visto? No. Eso te deja saberlo. O sea, es una de las películas más flojas, según todos los críticos, que Pixar ha sacado. Sí, que Pixar ha sacado. Y esa es la mejor película en la historia para ti. Que a mí me gusta a Pixar. No, no, la mejor película en la historia de animación para ti. Bueno, está bien hecha animada. Tiene una buena historia. ¡Guau! Ok, mira. O sea, quería llegar aquí, quería llegar aquí. ¡Guau! Mira, quería llegar a esa, que a este hombre le doliera. ¡Guau! No puedo ni respetarle, no puedo respetarle esto. Si la pusiera cinco, está bien, te la doy. Le iba a poner dos, pero dije, es que en verdad le voy a poner la uno por una razón. Tú de A, mi número uno, tú no la tienes en tu lista. ¿Por qué te gusta esa película? Mira, te voy a explicar. No es solamente, sí, las películas de Disney, todas siempre, igual que Pixar, dan un llorar por alguna razón. Pero esta película me gustó porque esto es un, el niño que es un dinosaurio, él pierde a su papá. Y básicamente se queda con su mamá y todo, pero llega un momento en la película donde él se queda completamente solo, él no tiene a nadie. O sea, The Land Before Time. Tiene ese toque, básicamente. Ha sido lo mismo. Y aquí tú ves como... Es hasta el mismo dinosaurio. Cuando tú ves que en esta catástrofe que pasó, de repente se encuentra un niño de las cuevas, de esto así, abandonado. O sea, un niño que también perdió a su familia. Y tú ves como los dos se apoyan en la película para sobrevivir. Porque hay dinosaurios que se los pueden comer, porque son niños, ve los peligros y me gusta el final porque a todas estas tú piensas que el nene no tiene familia y básicamente cuando llega a la familia, eso es... y no, y vuelvo y digo, me gusta porque a mi hijo le encanta. ¿Qué tiene de original? Me encanta, me encanta. No tiene nada de original esa película. Eso es lo que yo quería, que este hombre se volviera loco. Estoy molesto, estoy molesto. ¿Cuál es tu número 1, IP? Wow. A ver cuál es la... Mi número 1 es la película de animación más triste de la historia. Es una película que hasta el sol de hoy veo muchos montajes en Facebook y me dan ganas de quedarme una semana llorando en mi cuarto. Joder. Y es Up. Up es la mejor película de animación de la historia. Uy, ya te van a notar llorar. O sea, es un crimen que tú no lo tengas ni 5. Pero reconozco que es una buena película. Es un crimen. Que tú tengas a Chicken Run y al dinosaurio por encima de ellos. Es increíble. Pero, wow, cuando yo vi ellos por primera vez, yo... Esa no es tan vieja. Realmente se va con para el 2011. No, 2011, 2012, más o menos. Yo tenía como 13 años y lloré como una perra. O sea, la película... Esa es montaje al principio, es lo más triste que tú vas a ver en la historia. Y la cosa es que, a diferencia de muchas películas de animación, esta película te da ganas de llorar al principio de la película. Exacto. No te da ganas de llorar al final. Exacto. Y eso es lo bueno. Porque te destruyen al principio, pero te van poco a poco aceptando la realidad de que la esposa de él no está... Yo estaba acostumbrado que cuando uno saca una película uno va a palado, uno llora, pero aquí va al revés. Sí, ¿no? Y, mano, los personajes, el perro ese que habla... El perro. La historia es bien conmovedora que la... A mí, en verdad, lo más que me gustó esa película es la transformación del señor. Sí, era bien aborrecido. Porque todo lo que perdió. O sea, era una persona donde tenía tanta felicidad que el tiempo se la quitó, le quitó toda la felicidad y se quedó solo. Y tú ves como de repente estas cosas que son random le llegan y está aborrecido y todo, pero... Viene el niño ese, los Boy Scouts. Que en verdad es una buena película, tremenda. No la tienes en tu top 5 y tienes a Good Dinosaur número 1. Pero como estás tu papá de esa vida, pues... Wow. No nos den dislike, por favor. Pero sí, esas son nuestras números 5. Te voy a dar un pequeño resumen de mi lista. Número 5, Toy Story. Toy Story 2. Número 4, Finding Nemo. Número 3, Shrek. Número 2, Coco. Y número 1, Up. ¿Cuál es tu asqueroso top 5? Mi número 5 es Box Life. Mi número 4 es Chicken Run. Número 3 es increíble. La 1. La número 2 es Shrek parte 2. Y la 1, Up. Y este 1 dos veces. So Shrek es la 2. Shrek es la número 2. Shrek es la número 2, la parte 2. Y The Good Dinosaur número 1. Número 1. Wow. Gracias por ver el video. Dale like. Suscríbete. Y hasta luego. Hasta luego. Chau. 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 Chau.